de Harry. No, güey. Oigan, pues que la mamá de Kate Millington. ¿Qué hizo? ¿Sabes quién es? La cuñada de 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 Harry. Pues que ya 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 ves que tiene una empresa allá en Londres. Todos ellos. No, pero tiene una empresa enorme que vende cosas para para fiestas. Vende este flor de papel, popote, así para ir poniendo. Ah, mira, por metro. Por metro, exacto, corona que diga tú y yo también. Los esos de Unicel que dicen este feliz cumpleaños. Ajá. Los arreglos también los vende este vaso desechable para que no te den copa allá en el castellón palacio. Con tu nombre apuntado. Con tu nombre y toda la cosa. Entonces, este, pues tiene su 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 negocio, ¿No? Y la verdad que le va muy bien. De hecho, ella a través de esa empresa se encargó de organizar los baby shower de su hija. Ajá. De Kate Millington. Pero entonces ¿Sabes qué crees? Que ahora estaba bien puesta porque le dijo a Megan. Eh, Megan, ¿Qué Marco? No. La, 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 la duquesa de, de qué? De Tudex, Tudex. Tú que te, tú que te cuidas por la realeza conoces todos esos nombres. La duquesa de Sussex le dijo. A mí pregúntame por el delegado Vistapalapa. ¿Quién es? No sé. A ver, chismoso. Sí, creo ya ni allí. Ah, no, ya no, ya son alcaldes. Sí. Dice, este, entonces, fíjense, que le dijo a Megan, oye, pues yo te voy a organizar tu baby shower, mi reina, mi linda, hermosa, y no sé qué, pero ella porque dicen que hace cuenta, te hacen la, 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 el baby shower, ¿No? Pero cobran. No, no, obvio, nomás van los invitados especiales de, de, de la realeza, no creas que para todo público. Ajá. Pero salen las fotos y se hace cuenta, dicen, en, en el baby shower de, de, de esta, Megan, pues se utilizaron servilletas moqueadas por George, ¿No? Así sea, así es la marca. Y entonces, en todas las tiendas distribuyen esas servilletas y todo mundo compra esas servilletas en Londres porque las usaron con Megan, por ejemplo, ¿No? Sí, sí, claro. O con Kate. O, este, en el baby shower se utilizaron muñecos de terciopelo, marca tal, y entonces toda la gente compra y así. Entonces se convierten en productos de, de, de. Es muy rentable. ¿No? Bueno, pues ya estaba lista ya para hacer la boda, la, el baby shower de, 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 de Megan. Y que le dice a Megan, no, pues muchas gracias, pero no, no, no. No me interesa. Yo ya tengo quien me lo va a hacer. Bueno, pues ahora los empleados de la empresa, que son muchísimos, empezaron a renunciar, este, que porque los trata bien mal. ¿A poco? Que llega al, al negocio, que llega en una, en una, ¿Cómo se llama esa marca de carros, de camionetas, la Lanch, Robert? ¿La? Sí, 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 problema. Tú me las conoces, Filip. Ahí vas. Un bochito. No es un pecero. Un bochito. Son como unos bochitos, más o menos. Pues ya te dije que yo no tengo amistades de esas. No, combi no es. ¿Cómo quieres que sepa? No es combi. Bueno, que ella llega en su camionetón, así, súper lujosa, y entonces ya los empleados empiezan a temblar. Como cierta persona que conozco. Así. Pues cuando la ven llegar, bueno, que los, que lo, que los empleados corren a esconderse al baño. Ay, me anda del baño y corren. Ay, ¿En serio? Que porque llega y les gritonea. Que los humille. Ah, que para empezar, haz de cuenta, Filip, ¿no? Que está contigo y te pregunta, oye, Filip, este, chécame cuántos vasos de plástico quedan para la, 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 la fiesta que va a tener, este, Megan. ¿Cuántos cientos de popotes? Ya tú vas y chicas. Pues que si te tardaste más de diez minutos, empieza como loca, a mandar mails. Filip, ¿a qué hora? Otro. Filip, te estás tardando. Filip, ¿cuántos popotes? Filip, no me has respondido. Filip, que setenta y un mails te manda en diez minutos la mujer. Ah, yo conozco una que sea igual de loca. ¿Quién? No, luego te digo. Ah, yo pensé que yo. Bueno, y luego, y ya está, ya llegas tú, ¿no? Ay, perdón, señora, es que me tardé porque mire, son, muchos son así. A ver, dime, dime, pero ¿cuántos? ¿Cuántos? Y tú, ay, es que espérame, es que apunté mal. Apunté mal, dices. A ver, ¿me vas a decir o no? Te me vas, te me vas, así, que así les truenan los dedos. No más falta que les diga lelos y ya. Pues sí, ¿verdad? Pues sí. Pues cuando son lelos hay que decirles. Bueno, y luego el fin de semana, que que normalmente no trabajan tanto, ¿no? Se supone. Y más allá en el, aquí sí, y bueno, tenemos friega, pero allá no. Ah, pues ella cita a la gente. Mañana todos, toda la empresa va a trabajar, toda la, todo el fin de semana, porque tenemos bajas, porque tenemos esto, porque necesitamos esto, y empieza a contárselo, ¿no? Quiero a todos aquí, yo voy a llegar a las siete de la mañana. Quiero a todos puntuales. Quien no llegue, quien llegue siete y diez, se va, y ya no le pago, ¿no? Así, bueno. Llegan todos, seis cincuenta, seis cincuenta y cinco, seis cincuenta y ocho, y así yo, mira, alcance a llegar. No, y hay unos que llegan siete, siete, ¿no? Pues sí, obvio, pues llegan corriendo. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que la mamá de Camilento no llega. Ah. No llega. Y entonces les mando un whats. Estoy retrasada porque el príncipe me llamó a citar y entonces no puedo decirle que no, pero ahorita voy para allá. Dicen bueno, pues el príncipe no manda, yo creo, yo creo va a hablar de lo del baby shower. Ya, se ponen a trabajar. De repente alguien prende la tele y entonces ya empiezan a ver y no la ven que anda en el polo jugando o en o en el o en el casino y metiendo lana. No, y ya dándose la gran vida. Mira. Mientras los otros pobres trabaje y trabaje. Teco Chau. Gracias.